Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal Eva y sus diamantes Bueno, ha empezado el evento, ya hace una semanita larga que está en marcha y bueno, también he avanzado y os voy a traer una ASMR, un vídeo con avances del lienzo del evento como pongo los diamantes y todo esto Tengo que decir que empecé con mal pie, no había manera de poner los rectos pero ya se va dando mejor, lo que pasa es que esa parte todavía no la he grabado pero ya se está dando mucho mejor Estaba acostumbrada al diamante cuadrado y me ha costado cogerle el puntito otra vez al diamante redondo Mirad que absurdo parece, pero es así También sabéis que con las pruebas de vista que tengo me cuesta bastante enderezarlos pero tengo que decir que este último trato que llevo hecho me ha quedado bastante recto y sin ayuda de ningún tipo Bueno, vamos a empezar con el ASMR, que no quiero que se haga muy largo porque luego al final del vídeo os voy a contar algo muy chulo ¡Gracias! 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 -"Gracias!" Gracias. 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 Bueno pues espero que no se os haya hecho muy pesado que os hayáis relajado que lo hayáis utilizado pues como utilizo yo muchos vídeos de diamantes para relajarme y mientras pongo diamantes pues está rodeada de diamantes no tengo imágenes de vídeos de diamantes no os vayáis porque vamos a ver algunas imágenes de algunos lienzos que ya están avanzando en el evento que me están mandando las fotitos así que os lo agradezco mucho a todos los que me estáis etiquetando en Instagram muchísimas gracias vamos a ver todas esas fotitos vamos a ver todo esto y dejamos el vídeo al final de las fotos así que no os vayáis muchas gracias por estar aquí se os felicéis hasta el próximo vídeo no lo perdáis fotos fotos amigos Gracias por ver el video.